hola qué tal amigos de café caliente con sam y vídeo los estamos aquí en este nuevo episodio de café caliente con sam y vídeo lo miente este podcast no lo van a poder escuchar ni por spray que ni por itunes ni por spotify por ninguna de estas plataformas este podcast va a estar solamente aquí en nuestro canal de youtube y que si no se ha suscrito le recomiendo que producción ya producción dijo todo lo que tienen que hacer es suscribirse activar la campanita de su comentario compartirlo en todas las redes sociales para que más personas se enteren y puedan llegar aquí el canal de café caliente con sam y vídeo blog mi gente en el día de hoy vamos a estar tocando un tema bien interesante el tema y el tema es la envidia yo sé que ustedes conocen muchas personas muchas personas que tienen esta cualidad negativa pero vamos a estar hablando de este tema les quiero enviar saludos a unas personas por aquí yo creo que casi siempre le mandamos saludos y es a nuestro hermano y amigo del canal de wito blog que ya llegó a los 200 suscriptores pase por el canal de wito blog y cheque y suscríbase si es que le gusta el contenido que él sube también este el canal de crisis info tv que comenzó una sesión nuevo nueva por ahí de probando los mejores ceviches de puerto rico también nuestro hermano y amigo juan merlo br saludos 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 están estos tres youtubers también vamos a mandarle saludos a nuestro amigo hermano del canal de cyber tag de nuestro hermano hermano cristian también el canal de mundo y ptv de puerto rico de allá abajo del oeste nuestro hermano orlando y a mi esposa producción que está aquí con nosotros le enviamos saludos también que le damos un montón mire que estamos de aniversario aniversario número 5 y estamos de celebración algo que que teníamos planificado no se nos dio pero como quiera celebramos como quiera estamos aquí de celebración estamos juntamente con ustedes teníamos algo planificado de celebrar nuestras vacaciones donde nos íbamos para culebra para culebra ella está hablando algo duro no sé por qué nos íbamos a ir para para culebra y dado esta situación de la pandemia pues no pudimos salir de nuestro hogar y tuvimos que pasar lo que es el aniversario número 5 el aniversario de boda más mi cumpleaños este también tuvimos que pasar aquí en en nuestro hogar por pudimos celebrarlo aquí juntos nosotros dos así que gracias también a cada uno por el apoyo que han dado aquí el canal de café caliente con sami video blog ya somos 297 y esto continúa creciendo también les quiero recomendar mis otros dos canales de el canal principal que es tecno la ipr y mi canal de blog que está mi vídeo blog donde tuvimos haciendo lo que si usted quiere ver la experiencia cuando fuimos a comprar lo que es este roku premium pues usted tiene que ir al canal de esa mi vídeo blog y ahí van a ver este esta experiencia cuando fuimos a comprar este roku premium y el unboxing y la interacción lo pueden ver en nuestro canal principal conocido como tecno la ipr y por otro lado también este hicimos el unboxing instalamos en nuestro hogar lo que son estas bombillas inteligentes hasta que ven por aquí de la marca mercury mercury este estuvimos haciendo lo que fue el unboxing en nuestro canal de sami video blog y la instalación así que ahora mismo tenemos lo que es esta bombilla de lo que conocemos como la oficina y de la sala con estas bombillas que lo utilizamos con nuestro asistente de google asisten o google home mini y con él con él nos podemos apagar encenderla a través de nuestra voz bien 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 vamos a comenzar a comenzar con este con este tema la envidia que un tema algo algo pues se puede decir que algo controversia verdad se puede decir que es algo controversial de los que son las personas envidiosas yo sé que usted quizás tendrá a alguien cerca por ahí que es envidiosa que es una persona que le molesta ver el progreso de quizás de usted quizás de otras personas eso es conocido como las personas envidiosas y vamos a comenzar con decirle que es una persona envidiosa envidiosa y la persona envidiosa es un sentimiento o estado mental en el cual existen dolores o desdichas por no poseer una misma uno uno mismo lo que tiene el otro sea un bien o sea una cualidad es la definición de envidia donde podemos encontrar estos tipos de personas producción donde podemos encontrar estos tipos de personas ok lo podemos encontrar en la escuela en un familiar un amigo en el trabajo familiar yo creo hasta en la iglesia hasta la iglesia nosotros podemos encontrar personas personas así se sonará raro sonará difícil dudoso pero en todos lugares podemos encontrar lo que son personas envidiosas es triste y es lamentable esto esto de las personas que le molesta ver el progreso tuyo mío de cualquier otro y eso le causa molestia le puede causar molestia de una persona que usted pinta su hogar que usted haya comprado un carro nuevo y quizás no le haya gustado o sientan celos envidia por el por eso que usted ha podido tener y no saben que fue con mucho esfuerzo pero hay personas que se molestan que otras cosas producían eso es verdad muchos se enojan por por una por una por la felicidad de otro yo no sé por qué le causa molestia cuando todos debemos estar alegre gozoso por algo que a otra persona le va bien pero ya se ve que ya esto ya esto ya esto es algo que existe existe en este mundo y es triste que sea en el ser humano en el ser humano que esté con esta envidia con este celo en contra de otra persona porque otra persona se superó o pudo tener algo que quizás esa otra persona quería pero no hizo nada por el por obtenerlo pero se molesta por los logros de las demás personas que más podemos decir por aquí producción y la envidia dañó el corazón es verdad no nos deja crecer es algo es algo que yo creo que que mientras esté en el ser humano pues yo creo que el ser humano no va a poder progresar por por esta situación de esa ese celo esa envidia que puede existir en contra de las demás personas yo creo que va a ser de las personas que va a estar todo el tiempo en el mismo lugar y son de las de las personas que que quizás están en un grupo y todo el mundo hablando algo positivo por estas personas están en todo el tiempo hablando negativo de todo el que pasa en el mismo lugar y son de la eso son cosas cosas que verdaderamente se salen que más producción que más usted cree que las personas pueden crecer con esto sí sí exactamente exactamente y quizás no están escuchando a producción bien estoy en que miro para acá pero que estoy mirando las ondas de del micrófono ya pronto producción va a tener un micrófono donde usted va a poder escuchar y también vamos a tener otra silla para que ya esté también aquí juntamente con nosotros y usted puede escuchar la opinión la opinión o lo que piensa producción mi esposa aquí con con estos temas de la envidia esto también quizás también quizás también quizás también pasa en los trabajos obviamente esto pasa quizás usted usted no va con la mente de llegar a ser un supervisor o un jefe pero el buen provecho que usted ha hecho en el buen desempeño que usted ha hecho en su lugar de trabajo lo ha llevado a posicionarse a un nivel que quizás otros no 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 quisieron ni tratar de superarse pero ven que esa persona que si trató luchó y que dio su mejor esfuerzo se superó y llegó a hacer supervisor pues estos otros se molestan es triste y lamentable mi gente así que yo les recomiendo que nos busque por nuestras redes sociales por cual nuestras redes sociales en facebook nos puede buscar como sami videoblog youtuber en instagram nos puede buscar como sami videoblog 82 y a producción a mi esposa la pueden buscar en instagram como nelian pizarro en youtube también nos puede buscar como nelian pizarro con las mejores reflexiones que puedan encontrar la van a encontrar en el canal de nelian pizarro que es mi esposa obviamente así que vayan y apóyela y en el podcast de mi esposa también que se titula en el día de hoy usted va allí y va a escuchar también lo que son las mejores reflexiones que trae mi esposa nelian pizarro buscan en spotify o en anchor busquen en el día de hoy así que gracias a cada uno por estar en este podcast no olvide suscribirse activar la campanita de notificaciones para que youtube indique cada vez que subamos un video nuevo estuve algo atrasado subiendo lo que es este episodio si ustedes hubieran visto todo lo que yo tuve que hacer para poder crear lo que es este podcast verdaderamente estaría sorprendido así que gracias a cada uno por el apoyo no olvide suscribirse activar la campanita de notificaciones dejar su comentario y nos vemos en el próximo activo 24 7 y no con el fugitivo y i i